¡Hey claneros! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Retos Mix, esa serie que hacemos todos los miércoles sin falta junto a Mazo Mix, que es el vídeo que hemos hecho antes, menudo mazo más guapo ahí en Clash Royale. Bueno, les vamos a dar las gracias a Chanfli, que me dice, aniquilo Retos Mix, full mago, héroes y una rabia, el resto, curaciones. Ataca a la cuarta el día que te salga. Y por cierto, claneros, la gente que me sigue en Instagram se habrá dado cuenta de que hoy es el primer vídeo que grabo con mi nuevo brazo para micro. Está guapísimo, sí, la verdad es que mola un montón, ahora se nota que estoy más cerca del micro y por eso me escucháis más alto. Pero bueno, la verdad es que me ha molado, así podré ponerme los directos, mira, espera, vamos a quitar el antipop este y podremos poner los directos ahí. Bueno, 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 etcétera, etcétera, ¿vale? Que no quiero liarlo mucho. Venga, a tu sitio micro, luego nos vemos, ¿vale? Que tengo que hacer más cosillas ahora, más vídeos y eso. Y venga, claneros, retos mix, pues fijaros el ejército, full mago, más héroes, más tres sanaciones y esto no va aquí, esto no va aquí. Y esto tampoco va aquí, que quería llevar yo una aceleración. Venga, cuarta aldea, vamos a buscarlo, claneros. Primera, madre mía, Batman, Batman Forever, cuidado, esa aldea era Batman. Segunda aldea, pasamos, tercera aldea, a la de una, a la de dos y a la de tres. Aquí la tenemos, tercera aldea y cuarta aldea, a la cual tenemos que atacar, vamos, 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 hay un nueve, tiene héroes doce, catorce, no sé qué saldrá del castillo del clan. Vamos a ver qué sale del castillo del clan o lo dejamos, lo dejamos y vamos a por todas, como siempre, ¿no? Pues venga. Recordemos que solo tenemos magos, magos con rabia y con curaciones, a ver qué hacemos. ¿Aquí llega algo? Sí, sí que llega, vale, pues nada, tendremos que darle caña, como le digo yo, caña de la buena, así que por aquí lanzamos esto, más la reina, unos cuantos magos que limpien la zona, otro más aquí que no llegan, ¿vale? A ver si el rey se pone contra la muralla y abrimos zona, ¿vale? Que sería brutal, ¿vale? Sí que parece que vamos a abrir zona, así que vamos a enganchar más magos por aquí, voy a lanzar una rabia y una curación, oh, cofre gratis o incluso dos curaciones, voy a meter dos curaciones, le damos la habilidad del rey ya, todos los magos ahí al centro, vamos, vamos, hechizo de aceleración, que entren rapidísimo, vamos, vamos, pero ¿dónde van todos los magos? Que quería al centro, hombre, al centro, vamos, vamos, esas dos curaciones han valido para que el rey aguantara un poco más, le lanzo por ahí una curación más, ¿vale? Porque estaba la torre de magos que no paraba, ahí me estaba haciendo pedazos, vamos a ver si esto es un 100%, cuidado, clanelo, 45, madre mía, la torre de magos me está haciendo pedazos. Bueno, seguimos teniendo por aquí un montón de magos por fuera, por fuera tanto por arriba como por abajo, un mago en el centro cargándose la ballesta, no queda ninguna ballesta libre, o sea, viva, le tengo que dar ya la habilidad de la reina, vale, el ayuntamiento parece que se va a quedar en pie, tengo un millón de magos por abajo, lo guapo es que no queda nada de daño de salpicadura, clanelo, no queda nada de daño de salpicadura. Vamos a ver si los magos de arriba se ponen más cerca, vale, la reina parece que todavía, sí, sí que va a morir, porque hay un Tesla ahí al 7 que me va a chicharrar la reina, vamos, vamos, esa reina que viva, uff, casi. Vale, quedan 6 magos por abajo, creo que 6, ¿no? 3 y 3, 6, efectivamente, y 3 por arriba. Yo creo que lo conseguimos, claneros, solo quedan 2 defensas que hagan mucho daño, ¿vale? Bueno, ya solo queda una, que es el Tesla. Vamos, claneros, 91%, voy a lanzar el veneno por lanzarlo, es una tontería ahora mismo, el veneno ese ya sabéis que solo afecta a las tropas del castillo, ¿vale? Bueno, a los esqueletos también. Vamos a ver, vamos a ver. Tendremos suerte, claneros, tendremos suerte, ahí ha muerto un mago, vamos a verlo, machacamos, uff. 5 magos, claneros, 4 magos, 2 magos, madre mía, qué trampa con muelle, mala suerte, qué mala suerte esa trampa con muelle. Pero bueno, el Tesla estaba en una muy buena posición. Mis magos no iban a ser capaces de darle una, sí, un rayazo, ¿no? Porque lanzan rayos realmente, parece el mago eléctrico de aquí de Escala Royale, que está a puntísimo de llegar, le quedan unos 10, 15 días. Y bueno, claneros, 95%, yo estoy satisfecho. Lo hemos conseguido, el reto mix de hoy, que me lo ha contado Chanfli. Y ya sabéis, claneros, que esta es vuestra serie, porque vosotros sois los protagonistas. Así que ya sabéis, para la semana que viene, en los comentarios, dejadme el reto que más os guste, ¿vale? Y si queréis, no sé, algún castigo, si no lo cumplo. Recordad, reto, el ejército, aquel de atacar, castigo. Y si os gusta alguno, dadle a like, porque el más votado será el que hagamos la semana que viene. Yo me despido, nos vemos, y vamos, a por todas. Micro, di adiós tú también. Adiós. Aquí termina este vídeo, gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasa tiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.